El juzgado letrado de Fraiventos a cargo de la jueza Carol Seraolo determinó el procesamiento con prisión del hombre que agredió con un hacha a una mujer en la localidad de San Javier el pasado domingo. La jueza Seraolo determinó el procesamiento y prisión de Franco Luberiaga, de 20 años, por un delito de tentativa de homicidio, aunque se sigue la evolución de la víctima que se encuentra en estado grave internada en Paisandú. Al agresor se le realizaron distintas pericias psicológicas y además tenía un antecedente por desacato en el año 2016. Este hecho se registró en la madrugada del domingo en el acceso norte a San Javier, donde todo comenzó con una denuncia por violencia doméstica que derivó en que el joven saliera de la casa donde estaba para ingresar a una finca vecina. Sin mediar palabra, atacó e hirió gravemente a una mujer de 60 años con un hacha que tenía en su poder.